Hola, bueno aquí vengo a traerle un swap de mi amiga Karen Sala que hice con ella y pues ahora mismo me acaba de llegar así que bueno, voy a destaparlo a ver la mezcla de ella ¿se ve ahí? ¿se ve cerquita? ¿se llama cielo? ¿es una gatita? no, no sé qué ¿cómo se llama? algo para poner a las uñas ¿cómo se llama? ¡ah! ¡ay! mira, mira, de esto no tenía no tenía, tenía ganas de comprarlo por ebay pues mira, ya no tengo que comprarlo porque esto rinde bastante y esto no sé ¿se acerca bien? ¿yendo? a ponerme me lo acerca hasta aquí a ver si se ve bien está muy lindo, me gusta ¡uh! que lindo esto son unas lunitas irredescentes me encanta me encanta esto mira, una mini estrellita está todo precioso unas florecitas finos finos mezcla oro la mezcla de ella otros hexágonos y unas cintitas para adornar las uñas y unas otras cintitas y ya gracias amiga todo está muy muy bonito aquí ya me mandó una una algo escrito y ya me lo quedo yo venga, está todo muy bonito gracias espero que te llegue el video pronto beso chao